Muy buenos días, qué gusto me da saludarlos esta mañana ya de jueves de la primera semana del 2018 y como todos los días me da muchísimo gusto saludar a quienes nos sintonizan a través de la señal de Ingenio y de Aprende TV de Televisión Educativa del Canal 22 y también por supuesto a través de las redes sociales estamos en Facebook Live en Noticias México al Día y nuestras publicaciones de Twitter las pueden seguir en arroba mex al día. Hablemos de este gran debate, gran gran debate sobre quién debe regular lo que se publica en las redes sociales e incluso si se debe regular o no porque ahora hay un nuevo actor que se está haciendo presente y que ha puesto pues su opinión y más bien pues una especie de freno sobre la mesa. Se trata de nada más y nada menos que el presidente de Francia Emmanuel Macron quien anunció que presentará un proyecto de ley para luchar contra las fake news o las noticias falsas en internet sobre todo durante el periodo electoral en una pues en una alusión a los medios de comunicación públicos rusos Russia Today y Sputnik News. Recordemos que pues esto lo mencionó incluso frente al presidente Vladimir Putin en su visita de estado a ese país europeo y bueno él dijo vamos a hacer evolucionar nuestro dispositivo jurídico para proteger la vida democrática de esas noticias falsas. Esa fue la declaración que dio el presidente Emmanuel Macron poco después de la elección presidencial como le comento en Francia Emmanuel Macron criticó duramente lo que consideró injerencia de los medios de comunicación rusos durante la campaña electoral. El presidente francés calificó a Russia Today a Sputnik News de órganos de influencia del régimen ruso lo que pues fue después desmentido enérgicamente por Moscú. ¿Cómo se ha tomado esta noticia? Pues ya lo platicábamos, Pati, también con Omar y pues con muchas personas que tienen opiniones al respecto. Hay quienes creen que se debe regular, hay el debate de quiénes deben de hacerlo, si los gobiernos, las empresas que están poniendo esta plataforma a disposición de cualquier persona alrededor del mundo o quién debe regular y tratar de filtrar lo que se publica en las redes sociales o si solo se trata de que los consumidores de información nos eduquemos. Muchos, muchos criticaron el día de ayer a Emmanuel Macron ya que se ha mostrado como un líder progresista que defiende las libertades y ahora pues parece querer poner una un bloqueo a la libertad de expresión. Así lo consideran muchos. Ya veremos cómo se va desarrollando este debate. Y bueno, hablemos un poco de WhatsApp, uno de los servicios de mensajería más utilizados del mundo porque alcanzó un nuevo récord en la víspera de Año Nuevo, más de 75 mil millones de mensajes enviados por sus usuarios. El nuevo registro representa la mayoría de los mensajes enviados en un solo día en la historia de esta aplicación. El registro anterior se estableció en el 2016, también en la víspera de Año Nuevo con 63 mil millones de mensajes enviados. La cifra de este 2017 incluye 13 mil millones de imágenes y 5 mil millones de videos. Recordemos que cada vez más se van a estar compartiendo videos. El récord se estableció a pesar de que hubo una interrupción que se produjo durante aproximadamente una hora en varias partes del mundo. Aquí lo mencionamos en México al día. Y vámonos ahora hasta el espacio porque hace unas semanas Elon Musk presumió algunas fotografías del nuevo cohete, el Falcon Heavy, en los hangares de Cabo Cañaveral. Pero ahora ya podemos ver al imponente cohete en este video completamente ensamblado y listo para su primera prueba. En estas nuevas imágenes, dadas a conocer por su empresa espacial SpaceX, se puede ver al Falcon Heavy ya sobre la plataforma desde donde será lanzado en una fecha por confirmar. Esta primera misión servirá para probar los sistemas del enorme cohete de 70 metros de altura, incluido el regreso a la tierra firme de los tres propulsores. Recordemos que esta es la forma en la que ha revolucionado el espacio Elon Musk haciendo cohetes reutilizables. Y este Falcon Heavy está formado por tres cohetes Falcon 9. Según Musk, esto lo convierte en el más poderoso en el mundo, en la historia de la humanidad, tendrá el doble de potencia que cualquier otro y podrá llevar cargamentos de hasta 53 mil kilogramos hasta la luna o incluso hasta Marte. Este es un primer prototipo del cohete que Elon Musk pretende utilizar para llevar a los primeros seres humanos hasta el planeta rojo. Esta es la información hoy, que tengan excelente jueves.